Inicio en una nueva organización Olvidando el zapato y el presente le presto atención No me intimidan pues de miedo no padezco La experiencia cuando hablan de este aspecto Llegamos de prisa a aplastarte Juntalo si tocable Cuéntame que somos number one Charly y Leca que te brote No existe que nos pare Cuéntame que en liga no la hay Conor Este es un nene que te canta Si que te me parece que tienes que volver a morirla Pero yo tengo algo fuerte dentro de mi Un lobo y corazón para yo cualquiera de mi Si te muere aquí no me lo vale Charly Ya no hay ninguna manera que comprengas de ti Si tu te vas a bajar monje a los planetas aquí Te despertí que esta porcumbrame Si te lo bailes tu Estilo el rock and moffin only is for you Peña mano me cogieron y aquí mi deduz Tira tu la mano pero el cielo azul Fíjeme que lo bailes tu Estilo el rock and moffin only is for you Me aclamado me cogieron y aquí mi deduz Tira ya tu mano pero el cielo azul Soy de bull humana intocable for you eh Adame si yeh Guata uba me de pala yeh le tiro yeh le tiro for you Ropi ropi ro que el inferior eres tu Es cartel de jacky tu tal esterponio Y ahora tu y tu mano alcanzo gran como yo Me te esquivo vi de meter como rasta to pull Con paco a la que la llave se alco de yo eh Lo que digo es de tu Soy el David de Apulant humildemente me presento Y no quiero la mente de los que dudan de mi talento Son dos mandos que ahora se combinan A ver si de casualidad el David sin ti vida Inútil es mi tira Dos bacterias